¿Has perdido tu documento de identidad? Si ya no sabes dónde vas a buscar, consulta el Banco de Documentos Extraviados de la Secretaría de Gobierno. Aquí mantenemos bajo custodia durante 60 días, cédulas, pasaportes y licencias de conducción, entre otros documentos que se han perdido en la ciudad. Ingresando a cide.gobiernobogotab.gov.co, podrás consultar si tu documento se encuentra disponible para entrega o registrarte para que cuando lo recibamos te avisemos por correo electrónico. Recuerda que esta consulta es digital, gratuita y no necesita intermediarios.